¿Qué es la magia yuruba? El hermano tiene tres clases de vida, no solo una vida. Tiene la vida pública, la vida privada y la vida sentimental. La vida pública, querido hermano, es la que sabe todo mundo. Que usted salió esta mañana vestido de rojo o vestido de azul, cogió su carro y se fue. La vida privada es la que sabe algunas personas de su casa y mentalmente usted, que tiene tantos hijos o su padre se llama así o su mamá se llama así. Pero la vida sentimental es solo la que usted sabe y cuando la vida sentimental falla usted no tiene ni para comer, ni para dormir, ni para trabajar. Por eso hoy mismo consulte y rompa esas cadenas que lo tienen agobiado. Usted es una persona que tiene deudas, yo hago pactos para que usted gane oro, riqueza, dinero, abundancia. Trabajo toda clase de magias. Trabajo magia azul, magia roja. Mi nombre es Sebastián Santeiros. Ustedes pueden buscarme en la web como triple.